¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Si no la tumbas tú! ¡La tumbo yo! ¡Así, así, así! ¡Van a ayudar a las botas! ¡Oh, man, al chayo! ¡Dios mío, que tal espectáculo! ¡Chicas! ¡Se cansaron! ¡No se escucha! ¡Se cansaron! ¡La chica que le dicen! ¡Roberá, hazme un! ¡No se escucha! ¡Roberá, hazme un! Soy tan lejos de fuerzas de mí Por tu día que pasas muy feliz Aunque larga la distancia, caí lindo Te llevo en mi memoria, no me olvidaré de ti Aunque... Te deseamos felicidades Hoy tu día, felicidades Te deseamos felicidades Por tu día, felicidades Te deseamos felicidades ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.